En el juego que se llevó a cabo Sabana Grande y Lajas, el apoderado Julio Brasero nos informa. La nueva información que tengo es que nosotros los cardenales de Lajas tienen un nuevo dirigente hoy, aquí viernes en el Sabana Grande, jugando con los petateros del Sabana Grande. Tenemos a William Lacour, nuestro nuevo dirigente, que va a estar encaminando este equipo, que de seguro vamos a estar en las finales y vamos a dar mucha candela en esta sesión de nosotros. Así que tenemos mucha esperanza en que William Lacour, por su experiencia, eche este equipo para adelante y nosotros pues hagamos un excelente papel en esta área del béisbol. En entrevista con el dirigente, ¿qué nos tuvo que decir? Básicamente la gerencia del equipo, el señor Julio Brasero, con un cico, todo lo que es el apoderado, me llamaron para ver de qué forma yo podía ayudar al equipo. Le he visto, bueno, dije que sí, que estamos dispuestos a aceptar el reto. Los que no te conocen, ¿qué experiencia tú tienes? No, yo tengo ahora mismo, ya llevo ligado a ese béisbol más de 25 años, porque mi parrastro jugó 22 años doble A, o sea, que es Enrique Quique Nieves, estuve ligado de béisbol desde pequeño, adentro del terreno al juego, aparte he estado en la categoría juvenil y en el 2007 tuve la oportunidad de dirigir a José Sebastián en el béisbol doble A. En este juego de Sabana Grande y Lajas, Sabana Grande se impuso tres carreras y Lajas anotando una. El viernes 20 de marzo, Olmiguero, visita a los cardenales de Lajas en el estadio José Joe Basora. No falte, te esperamos.